La editorial UCR le recomienda dos libros del autor Ronald Campos López, renombrando el universo, la permanencia de lo sagrado en la enciclopedia de maravillas de Laureano Albán, y la herencia hispano-musulmana en Erase una vez al Andalus de Laureano Albán. El autor analiza dos obras del poeta costarricense Laureano Albán desde una perspectiva cultural, simbólica, mística, literaria, histórica y filosófica. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.